Pónganla en práctica. Vamos a cambiar de información. La Contraloría General de la República alertó a los alcaldes y al Ministerio de Salud a tomar acciones para prevenir riesgos contra la salud pública a través de la limpieza de playas, el control del comercio de alimentos y el monitoreo de los niveles de contaminación de las aguas del litoral. El organismo fiscalizador señaló que estas medidas deben reforzarse durante la estación de verano cuando se incrementa la afluencia de público y los casos de enfermedades infectocontagiosas que afectan principalmente a los menores de edad. Cuidemos pues la salud de nuestras playas. Ojalá esta campaña a lo largo del verano rinda sus frutos. Nosotros vamos a hacer el seguimiento permanente, como vemos, no solamente en Lima, sino en las playas de todo el litoral peruano. Vamos a cambiar de información.